Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal Mira Cómo Se Hace. En esta oportunidad estaremos hablando de cómo arreglar un dispositivo si su dispositivo Roku se reinicia una y otra vez sin motivo aparente. Puede ser muy frustrante e impedir que disfrute de su servicio de este tipo. Sin más, comencemos. Este problema de reinicio continuo suele ser causado por un error de software, problema de caché, falle en la alimentación eléctrica o sobrecalentamiento del dispositivo. En este video le mostraremos varios pasos que puede seguir para poder intentar solucionar este inconveniente. Así que empecemos con los pasos para arreglar el reinicio continuo. El paso número 1. Desconectar y reiniciar el dispositivo Roku. Desconecte el cable de alimentación del dispositivo Roku durante al menos 60 segundos. Vuelva a conectar el cable de alimentación y enciende el dispositivo. Compruebe si el reinicio continuo se ha detenido. Opción número 2. Actualice el software del dispositivo Roku. Vaya a la sección Configuración, Sistema, Actualización del Software. Seleccione Actualizar ahora para buscar e instalar la última versión del software disponible. Las actualizaciones de software suelen solucionar errores y problemas continuos. Elimine la caché y datos residuales. Vaya a la sección Configuración, Sistema, Almacenamiento y debe seleccionar Almacenamiento Interno. Luego debe ingresar a la opción Borrar caché. También puede seleccionar Borrar datos residuales para eliminar archivos temporales. Como opción número 4. Restablezca el dispositivo Roku a la configuración de fábrica. Si los pasos anteriores no funcionan, puedes probar con un restablecimiento a la configuración de fábrica. Vaya a Configuración, luego a Sistema, Avanzado, Restablecer dispositivo. Siga las instrucciones para completar el restablecimiento. Opción número 5. Compruebe la fuente de alimentación. Asegúrate de que el dispositivo Roku esté conectado directamente a un tomacorriente de pared y no a un protector sobre tensión o cable de extensión. Pruebe con un cable de alimentación diferente para descartar problemas con el cable actual. Mantenga el dispositivo ventilado. Si el dispositivo Roku se sobrecalienta, puede reiniciarse continuamente. Para esto debe asegurarse de que haya suficiente ventilación alrededor del dispositivo y que no esté obstruido. Ahora bien, opción número 7. Contacte al soporte de Roku. Última opción. Si ninguno de los pasos anteriores solucionan el problema, puede ponerse en contacto con el soporte técnico de Roku para obtener más asistencia. Recuerde que un reinicio continuo puede ser un síntoma de problemas más graves, por lo que es importante abordar el problema lo antes posible para así poder evitar daños adicionales en el dispositivo. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que haya sido de utilidad. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Hasta la próxima.